TV Hispana presenta Iniciamos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Autoridad Deportiva a través de Facebook Como siempre, a través de las plataformas de TV Hispana y Juan Carlos Medicano Y todas las que usted ya conoce de esta empresa que simple y sencillamente se dedica a difundir todo lo que acontece en el estado de Tabasco Y que llegamos a muchísimas fronteras, rebasamos muchísimas fronteras Buenos días, hoy vamos a hablar de fútbol Tenemos invitado, pero no me lo hostia a creer, no me lo hostia a creer Está perdido aquí en el Centro Candelario Contreras Campos, el entrenador de los sefóricos Y en un momento más ya va a andar por aquí, pero la verdad, la verdad, la verdad es que anda perdido Si usted lo llega a ver ahí en la calle, dígale dónde es Arra 235 que es nuestra ubicación Aquí en el centro de la capital tabasqueña Y bueno, el tema de hoy que precisamente es de fútbol de la tercera división Se debe a que de los dos equipos que tenemos en la entidad Creo que es importante mencionar que los cocodrilos, lo que es el Ceporio, el Centro de Formación de Cocodrilos de Tabasco Es el equipo que está mejor posicionado en este momento en la tabla general de la zona sureste El grupo 1 de la tercera división que ahora se quemaron el cerebro por ahí A alguien que le dijeron vamos a cambiar y vamos a ponerle de otra manera a la liga Y le pusieron TDP, así nada más, tercera división profesional que así se llamó siempre Pero bueno, pues como se quemaron el cerebro esta gente con ese detalle Pues también es importante mencionarlo para que usted no se despiste Pero sí, es la famosa liga TDP Entonces, con esto, lógicamente que llama la atención Porque los dos equipos de Tabasco Uno había empezado muy bien, que era el equipo de los dragones Pero, pues no aguantaron el paso E inclusive, creo que en este momento ya están gestionando O están tratando de hacer Este... ¿Cómo le diré? Cambio de técnico Porque no les han funcionado las cosas Y eso, pues también les va a traer algunas consecuencias importantes Unas consecuencias que, pues, van a tener que solventar el final ya La recta final de la campaña Con algunos problemas Y eso, pues a veces no puede ser de esa manera Y creo que en este caso Todo mundo tiene que hacer su evaluación De lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ya nada más que llegue nuestro invitado Tomaremos de lleno Lo que es precisamente el... ¿Cómo se llama? El tema de la tercera división Que está interesante Había, por cierto, el viernes Va a estar aquí con nosotros Luis Ocaña Que es el director técnico De los vecinos de Reforma Chiapas De los felinos de la 48 Que tuvieron que cambiar su nombre Por cuestiones de que se fue el equipo de primera Entonces la franquicia lo compró Lo compró la misma rama Y ya no permite que se use ese nombre En lo que es el fútbol profesional Entonces ahora son felinos de la 48 Vamos a ver lo que pasó el día de ayer En la Copa MX Los resultados que se dieron el día de ayer Donde me atreví a tomar el tema Porque resalta lo de el Cruz Azul De veras que el Cruz Azul Qué barbaridad les afectó mucho Por ahí hubo unas declaraciones de dos jugadores Que se fueron a Sudamérica Aquí están los resultados Correcaminos pierde con Moreno 1 por 0 Necaxa perdió con San Luis Fíjense nada más 3 por 2 Y el Veracruz ganó 2 por 0 A los Mineros Aquí el resultado tendría que haber sido al revés Tomando en cuenta que Veracruz anda Anda muy mal Y los Mineros pudieron en este caso Haber sacado un mejor resultado Aunque bueno 2 por 0 gana el equipo Escualo Que la está pasando muy mal Es el equipo que va a pagar la multa De 120 millones de pesos En la Liga MX Para poder continuar en el circuito En el otro partido que hubo Que ahorita lo vemos ya Aquí está Cruz Azul Perdió con los alegríjes de Oaxaca Vaya Ahora sí que el resultado para Cruz Azul Porque con esto Simple y sencillamente Está eliminado de la competencia De la Copa MX Y esto va a acrecentar Los problemas que tienen Hacia el interior Con Pedro Caicini Y con todos los demás Que están ahí En este caso Este Tratando de De hacer Que mejore el equipo Que no lo logra En Tijuana 2 por 1 Apachuca Y para hoy Las Chivas van a visitar A los capitaleros Allá en Chiapas Un buen partido Sin duda alguna Y creo que Tapachula se va a vestir De fiesta Con recibiendo al rebaño Por ahí Ronaldo Cisneros Es uno de los A seguir ¿Por qué? Bueno Porque es el que Lleva Pues la batuta De los goles Ahí en el ascenso Y además ¿Sabía usted que Este muchacho Chevy Martínez El tabasqueño Va a debutar Posiblemente ya Con el equipo mayor Con las Chivas De ahora En la liga Copa MX ¿No? Juárez Y Puebla Juegan el día de hoy Pumas contra Leones Negros Y los Dorados Reciben a Querétaro Son los partidos Que restan De aquí van a salir Los otros cuatro Para seguir avanzando A la siguiente ronda Así es que El Chevy Martínez Hoy podría ver Actividad Precisamente En el partido Contra Tapachula Contra Este que Simple y sencillamente A ver si me hace el favor Este Este Chevo Si me hace el favor Este Para conquistarle Ahí a Candelario Y este Y pues con esto Lógicamente que Las cosas se van a quedar Ahí este Bien ¿No? Entonces a ver A ver que pasa Pero si lo de Chevy Es importantísimo Que va A este ¿Cómo se llama? A escribir la historia En este momento Él ha sido convocado A la sub 17 Sub 20 Es un elemento De muchísima valía Inclusive Salió en la lista De la FIFA De los 60 Mejores prospectos A nivel mundial A sus 17 años 18 años Prácticamente Entonces Es un privilegio Y sin duda Y sin duda alguna Hoy podría haber Actividad En la Copa MX Que sería Fabuloso Para este Este muchacho Que Que pues por ahí Quiere escribir la historia Y la quiere escribir bien Para poder seguir En este caso Dentro del ambiente Que todos tenemos Y que Y que sabemos En este caso Que se pueden hacer Bien las cosas Así es que Pues ahí está El Chevy Esperemos En este caso Que Este Haga bien Los detalles Las cosas Y todo lo que Lo que se está Dando Para que así aproveche Su oportunidad Y muy pronto Lo podamos ver ya Con el primer equipo En la Liga MX Saludos a todos Los que han pasado Por esta Por estas páginas Por esta Plataforma Tanto de TV Hispana Que recuerden Denle like Mándanos sus comentarios Su opinión A Jorge Alberto Peña García Martín Guillermo Campo Contreras Y a otros más Que pasaron A Vicky Yañez Un saludo a Vicky Que A ver si este año Van a realizar algo más De aerobics Ahí en lo hat Y que se están preparando Para la Este Lo que es la Universidad regional Esperemos que les sea Muy bien Alberto López Vidal Un saludo Y Gio Ibarra También nos está viendo Entonces Este Hay que prepararse Para todo lo que viene Sobre todo Que le reitero Lo de Chevia La mejor Se nos hace De que otro Bueno Este no es tabasqueño En sí Pero toda su vida Futbolística Ha sido aquí en Tabasco En la Liga Francisco Ranzángel Él es nacido En Coatzacoalcos Pero criado Precisamente Aquí en Tabasco Así es que Algo nos toca Algo nos toca Saludos Juan Carlos Medín Dice Alberto López Vidal Si es el que yo me imagino Adelante Ciudad Pemex Manospana Bueno Entonces Esperemos Hay que esperar a la noche A ver como le va Al Chevy Para que podamos opinar Acerca de él El día De mañana Así es que Esperemos Esperemos Todavía No hay que apresurarse Bueno La tercera división Esta semana Tuvo El encuentro Precisamente Entre el equipo De los cocodrilos El Sepori Contra Los dragones De Tabasco Fue el clásico Por ahí Y todos Los esperamos Un partido Quizá más apretado Bueno Así fueron Los primeros 45 minutos Pero No Este No quedó ahí Y el partido Parecía que iba a continuar Así cerrado Que iba a continuar Pues Amarrado Para los dos Conjuntos Pero A final de cuentas El Sepori Y Cocodrilo Logró destaparse Y fue una Una buena Ventaja De cuatro goles Por cero Ante el equipo Comandado En este caso Por Roberto Chávez Que al parecer Ya Ya caminó Ya es historia Dentro Así es Carlos Tufán Dice algo así Muchas gracias Alberto López Vidal Marco Antón También está Con nosotros Entonces Este Ahí quedó Vamos a darle Tiempo a Candelario Que llegue Que sigue perdido En la inmensidad Del centro Quien sabe donde anda Metido Ese si está De veras Es que no sale De atasta Ese ahí Todo es su círculo Ya saben Lo conocen Cuando se equivoca La gente le dice No es por allá Es por allá Y ya lo Lo mandan para su casa Este Sin ningún problema Rolando Díaz Un saludo Rolando Te esperamos aquí Para poder platicar De la pasión común Que nos une El deporte Cualquiera Así es que aquí Te invitamos Para que estés con nosotros Que por cierto Que por cierto Amenazó Amenazó con venir Ayer Amenazó con venir Hoy Este Martín Eduardo Padrón Pero bueno Ya saben La gente Que nos sintoniza En TV Hispana Le mandamos un saludo Mándenos sus comentarios Cheque todas nuestras Redes sociales Porque ahí estamos A la orden Para lo que usted Guste David Juárez Guillemín No me has mandado El número De tu papá Acuérdate que me urge Dice Alberto López Que se pierde mucho El profe Cando Si Eso ya está comprobadísimo El famoso Guaya de la Colonia Atasta Y este Y ahí está ¿No? Entonces Mientras Llega Mientras que llegue Lobo Jugaremos en el bosque Dijo Caperucita Y vamos a Comentarle a usted Acerca De lo que es La Liga Premier Resulta que Este próximo ¿Podemos regalar boletos Este Chavo? Si Vamos a regalar boletos Para que debemos Estar las 235 ¿Verdad? Vamos a tener boletos A la gente que venga Que venga mañana A esta hora Hoy y mañana Hoy y mañana A la gente que llegue Este Ahí tenemos más De todas maneras Aquí están los boletos Que vamos a A regalar Para el próximo lunes El próximo lunes A las 5 de la tarde La filial de la América De la Liga Premier Se llame en sí América Premier Va a estar en el Estadio Olímpico De Ciudad Deportiva Ahí vamos a tener La oportunidad De ver este conjunto Que realmente Le está yendo mal En esta temporada Le está yendo Si a Cocodrilo Le está yendo mal Bueno a estos dicen Quítate que ahí te voy ¿Sí? No hay ni para donde Jalarse Entonces Está La invitación Si usted quiere venir Este A las primeras personas Que lleguen O por teléfono O que manden Un mensaje Un mensaje Que manden el mensaje De aquí Los primeros mensajes Que aparezcan En la En lo que es Este Las plataformas De TV Hispano Juan Carlos Nayir Les vamos a Otorgar el boleto Para que vayan Al Estadio Olímpico El próximo Lunes A las 5 de la tarde ¿Por qué es lunes? Este es el gran problema De este asunto Que nos ha metido En ¿Cómo le diré? Nos ha metido En En ciertos Detallitos Por ahí Con los organizadores Porque No Este Lo que es La liga Lo que es la presidencia Que por cierto La preside Este Un tabasqueño Que es Pepe Vázquez Eh Oriundo de Tenosí Que si no me equivoco Este Pues hicieron Un contrasto Con IM Sport Al parecer Entonces Nosotros les hemos dicho Bueno IM Sport No se ve En las cadenas De televisión Que hay En Tabasco No O sea Yo creo que Por ahí Alguna cadena Importante Nacional De Cableros Los vetaron En muchas partes Y nada más Se ven en el norte En un sistema Que no pertenece A las A las A las cableras Nacionales Y que solamente Transmiten por allá Entonces yo les decía Que pues tenía No tenía ni sentido En este caso Manejar esa situación Pero bueno Es un compromiso Que tienen Todos los partidos Que transmiten A través de una página Que ya está contratada Y tiene los derechos Exclusivos por Facebook Y eso se transmite Entonces A cada equipo Un lunes Le transmiten Un partido Y ahora Precisamente El día 25 Le toca a los cocodrilos Que vengan Los de la televisión Para poder Este En este caso Transmitir ese juego Y me decía Por ahí un directivo Bueno No nos interesa Que se vea en Tabasco Nos interesa Que se vea en otro lado Para que sepan Que lo que hay aquí Yo quisiera pensar Que ya vinieron A ser un barrido De todo lo que tenemos En nuestro centro histórico De lo que tenemos En el Parque Museo La Venta De lo que tenemos En la Laguna De las Ilusiones Lo que tenemos En el centro Aquí con la Casa De los Azulejos Y por aquí Y por allá O sea Quiero pensar Que ya El equipo de producción Vino a ser un barrido Y que Tabasco Tiene el cañón Allá De Usumacinta Y que tiene Los Rápidos San José Y que tiene Las grutas De Coconá En Teapa Y que tiene Las cascadas De reforma De reforma Allá En Barancán Que es el santuario Del girasol Que es el mono Zaraguato Que en Paraíso Tenemos una delicia Este gourmet Que es incomparable Con mariscos Y que acá va a ser La refinería Y que si en Comalcalco Unas pirámides Que están hechas Con barro cocido Que son únicas En el mundo Quiero pensar Que todo eso Ya está en un resumen Y que lo van a pasar Por ese detalle Voy a tratar De buscarlo Donde sea Donde sea Para que así Este Se pueda En este caso Este Que valga la pena Que Tabasco Va a ser Televisado Por una cadena Como la de IMSPOR ¿No? Pues esperemos En este caso Que sí Porque Quiero pensar Que ya todo esto Pues la difusión De nuestra entidad Va a ser buena En este caso Y si no Pues véanos a nosotros Que a veces sabemos Más que los que Se dedican a eso Ya le dije ahorita El recorrido turístico Por lo que puede hacer usted En el estado Hay muchísimos lugares Moritos preciosos Como por ejemplo Mucha gente no sabe No sabe por ejemplo Cuál es el mure ¿Alguno de ustedes aquí Sabe cuál es el mure Ahí en Teapa? ¿Qué significa? Aquí de los amigos Del No Jerry Tampoco Vamos a ver si Chevo sabe El mure en Teapa ¿Qué significa? ¿Qué es el mure? Ahí se han gestado Algunos Tenemos ahora Matrimonios muy sólidos De la sociedad teapaneca No porque sea Un lugar prohibido No Es una fuente Donde se citaban Para echar novio Y toda la cosa Y está en la calle Se llama el mure Entonces este Es muy popular Allá en Teapa Están las grutas De Coconá Están los ríos De piedra Que están preciosos Muchísimas cosas Que conocen Entonces Eso va a suceder En la Liga Premier El próximo lunes Que le invitamos A que Pues Usted venga Por los boletos Para que se comunique Con nosotros Y sin ningún problema Los tendrá Vamos a checar Los primeros En caso de que veamos Algunos de ustedes Les vamos a mandar El mensaje Para que Para que pase a buscarlo Sin ningún problema Es a las 5 de la tarde El próximo lunes En el Estadio Olímpico Y Deportiva ¿Qué pasa aquí? El equipo Los Cocodrilos Va bien Camina perfectamente En este momento Creo que tiene 5 partidos Sin conocer la derrota Y eso es bueno ¿A qué se debe? ¿Cuál fue el cambio? Si se fueron Todos los refuerzos Que vinieron de Puebla De Lobos Guar ¿Por qué Sucedió de esta manera Esta situación? Y en lugar de empeorar Mejoraron Porque los que estaban No le creían A los tabasqueños Que porque los que estaban No querían nada Con la gente de aquí Que porque los que estaban Se creían En la mamá de Tarzán Y no creían En nadie más Ni necesitaban Ningún consejo Pues eso pasó Así de simple Se fueron Todos los refuerzos Inclusive Hasta un tabasqueño Se tuvo que ir Entre todo ese montón Porque Pues ya no Les dieron cabida aquí Cambiaron al técnico Este Octavio Y Y de ahí Se fueron los jugadores Porque ya no pudieron Vino Este Adrián Este García Arias Y pues él Ha levantado el equipo Parece nada Parece mentira Ha levantado el equipo Ha logrado Ya le digo Cinco partidos Sin conocer La derrota Pero no tienen Atrás nadie Que los esté presionando Ayer Ayer me sorprendió Enormemente Que me dice El mismo Adrián García Arias Señor Este Comuníqueme Con todos los periodistas Yo sé que es bueno Tener amistad con ellos Tener La oportunidad Que nos entrevisten Que sepan Que hacemos Que este Que el otro Y antes Para que el técnico Dijera eso No hombre Este Octavio Mora Era una Bedet Total Pero le hacían caso Que eso es lo más importante Le hacían caso Porque si no Habían hecho caso Él simplemente Tenía que ir A las entrevistas Que le programaran Porque para eso está Para dar a conocer El equipo Y ahora no Adrián García Arias Anda viendo Cómo le hace Cómo logra Hacer precisamente Que se hagan las cosas Vamos a ir a la pausa Ya llegó el guacho Ya que andaba perdido Por ahí Este Dice yo quiero Cómo le hago Dónde paso Aquí en Zarrá 235 Estamos Este Se acuerda usted Si viene por Zaragoza El El Callejón donde está Este Marco El Pinto Yo cómo lo conozco Ese callejón Por Marco El Pinto Por los taquitos De Acerril Este Y aparte Un botellón De ese Que ponían Ahí en la mesa Y este Pero es ¿Cómo se llama? El callejón ¿Cómo? Puerto Escondido Puerto Escondido El antiguo callejón Puerto Escondido Este Ahí usted Atraviesa Viniendo de Zaragoza Saliendo A la calle A la izquierda Y aquí nos va a encontrar 235 Edificios Color azul Y aquí venga Por sus boletos Y acuérdense Síganos a través De Treva Hispana Síganos a través De todas las redes sociales Y con Carlos Mexicanos Para que sí Simple y sencillamente Puesta entre ahí Vamos a tener promociones Por ahí Acuérdense que De los Olmecas Nos dijo Que nos iba a mandar Las promociones Del equipo Una vez que sea La nueva indumentaria Va a tener las gorras De los jersey Y muchas cosas más Del equipo tabasqueño Así es que esperamos En este caso Que podran estar Con nosotros Vamos a la pausa Jerry Si me haces el favor Para que ya tengamos A nuestro invitado El famoso Guacho de Atasta Que es técnico Del sepórico Podrilo De la tercera división Volvemos Después del corte Más de Autoridad Deportiva TV Pasa Qué bueno que llegaste Tú eres Mi mejor decisión Eres la onda Por eso me gustas Contigo Sí la hago Las familias enteras La han tenido Siempre en su vida Por eso Agua Cristal Es Confianza En cada gota Esto es Autoridad Deportiva TV Continuamos Esto es Muy bien Pues ya estamos De regreso Nuevamente Aquí está Estás perdido Ya sabes Ni andar Qué barbaridad ¿Cómo estás? Bienvenido Tenemos todavía Bastante de tiempo Para platicar Media hora Este Cando Creo que Que la intención De platicar contigo No es tanto El decir Que le ganaron A los dragones Mucho menos Sino ver El cambio Que ha tenido La escuadra Porque Sinceramente Y te lo digo De manera honesta Siempre lo hablamos Claro Yo pensé Que con la derrota De Felinos Ustedes Se caían Totalmente No Antes que nada Muchas gracias Por invitarme La verdad que Ha sido Ha sido Argo Ha sido Muy Muy Bastante El trabajo Con los muchachos Y bien saben Que De los 42 Que tenemos Podemos decirte Que 43 Son debutantes De primer año La primera vuelta No fue nada Nada buena Pues En Si lo vemos En un contexto De calificar De estar entre los primeros lugares Pero afortunadamente Los muchachos Poco a poco Ha ido madurando Yo esto ya lo había Platicado Con Con el contador Gabriel Y con el ingeniero Tapia De que Pues no es fácil Hacer una estructura De un equipo profesional Pero bueno Después de la derrota De De Felinos Con 10 hombres Que realmente Ganaron bien Aquí se gana con goles Como que el árbitro Ahí si se pasó ¿No? Pues no sé Porque Es que Yo Según lo que yo conozco El asunto es Si tú agredes Te vas Y si contestas Una agresión También Porque estás agrediendo Pues Y el reglamento No dice Que le tienes que pagar Dice Dar O intentar Eso Eso no lo vamos a poner A discusión Porque eso ya está hecho Pero Lo cierto es que Mentalmente Los muchachos Han mejorado muchísimo El carácter En la primera vuelta Ellos nos metieron Cuatro Y Realmente ellos Caminando Nosotros Gateando Ahora con diez hombres Les costó más O sea Igual pudimos por ahí Quedar empatados No fue así Y contra el partido De dragones Bueno pues El primer tiempo No fue nada bueno La tensión De lo mismo De que conlleva Aunque sea el segundo partido Entre las dos cuadras Hace un desgaste Emocional Tremendo Y bueno Salimos avante Le he comentado yo Al contador Antier De que Pues dos clásicos Seguidos En quince días Pues para la escuadra Nosotros Es bastante No puedes Termina uno Ya estás pensando En el otro Y ahorita Pues ya pasó Dragones Y viene Yalmacán Que es el tercer lugar General Solo ha recibido Nueve goles En todo el torneo Entonces Es un partido Bastante Bastante Complicado Y durísimo Oye Encanto Este Te ha costado Trabajo La temporada O sea Ese derecho De piso Que pagaron En la primera Vuelta Se te sigue Complicando No No fíjate Que Como equipo De inicio De su primera Temporada Para tener Veinticinco puntos A estas alturas Pues si sacas Los últimos Cuatro torneos De dragones Que ha estado Más tiempo Verán que no tiene Esa cantidad De puntos No Jaguaris No estaba Nada bien La temporada Pasada Tampoco Entonces Para ser Nuestro Primero Yo Lo que te puedo Decir Medellín Y siempre Hemos hablado Con mucha Certeza Y a veces Hasta me paso De bocón Cuando lo digo Este equipo Es el futuro De grupo En la tercera Vista No va a ser Tan fácil Que le ganen A este equipo Nosotros Estamos trabajando Nada más Con un 99 En todo el torneo Que es Brian Serino Que ya es Su último año Todos los demás Son 2001 2000 2002 2003 Hoy en día Hasta 2005 Muy bien Oye Este Como están De ti Hacia arriba Como marcha La directiva Yo le había comentado Al contador De que si podías Echar a la vuelta Pero ando muy ocupado Trabajando A ustedes A ustedes A que tengan Todo Este Y me decía Me enteré De algunos detalles No Y de que Se les están Complicando Las cosas Y que Pues tendrán que Arrumar Contra corriente Y que quizá Algunos Excesos No Algunos privilegios Quizá Vayan a reducirse Un poquito Es que Eso no lo puedo tocar Yo eso tendría Que ser Directamente Él O el O el ingeniero Arturo Tapia Que tendrían Son realmente Los que te pueden Yo te puedo decir Del equipo O sea El equipo Está en esa situación Yo trato De no mezclarlo Con lo que está sucediendo Alrededor del equipo Si te puedo decir Que hay entrenadores Que piensan Que son la octava Marrilla del mundo Que pueden componer El mundo En un ratito Traen La varita De Berlín O la De la helada De Blancanieves No sé Pero es muy complicado Es muy complicado Medellín Porque es el día a día Todos los días Entrenar Entrenar con 40 muchachos Todos los días Que todos estén Contentos Que todos estén Metidos en el trabajo Que todo el mundo Esté responsabilizado En lo que quiere Te puedo decir Que como entrenador He evolucionado Más de lo que se imaginan Yo no soy De los que ando diciendo Yo me preparo en esto Yo fui a esto Yo estuve acá No, no, no Yo a lo mío Siempre trato de estar Cuando mi conocimiento Se los doy a los muchachos Que es lo importante Ellos lo han aceptado Ellos están trabajando Muy bien Estoy muy contento No les puedo reprochar Nada porque Para ser un equipo El primer año Y que esté ahí Luchando Intentando A 12 puntos Del cuarto lugar No es tan fácil No es fácil No es fácil Y hay equipos Que ya tienen mucho más tiempo Que nosotros Y están abajo de nosotros Y está complicado Llegarle a ese cuarto lugar Es que Son una combinación De resultados Nosotros Ahorita ya no dependen De ti De hecho No hemos dependido De nosotros Desde que inició el torneo De que empezamos a perder Lo que sí te puedo decir En la primera vuelta Estas alturas Teníamos nada más Tres puntos Cuatro puntos ¿Se me expliqué? Sí A esta altura En la segunda vuelta Tenemos un nuevo punto ¿Se han progresado? De un menos 18 Estamos a menos 3 O sea Es lo bueno Es la evolución del equipo O sea No es de la noche a la mañana El que sale De fútbol profesional Entiende perfectamente Si me expliqué Es un proceso Donde los muchachos Se tienen que adaptar Al trabajo Se tienen que adaptar A la circunstancia A los viajes A todo Al entorno del equipo Contrario Y ellos lo están asimilando Por eso te voy a decir Talento Ahí es cuestión De que los chavos Empiecen Pero en un torneo Que digas Voy a ser campeón Y ya Solamente que tragas 25 jugadores Bien pagados Porque si nos ponemos A pensar En Interplaya Venado Deportiva FC Venado Yarmacán Pioneros Cancún Pues esos ponen dinero Y nosotros acá Por los chavos Así es A lo que ellos hacen Por el amor Ellos siempre le apuestan Y va a ser fuerte Y aún así Nos hemos enfrentado a ellos Y ahorita Te puedo decir Nosotros le ganamos a Cancún En Cancún Empatamos con Corsal Pero ganar de Cancún En el Bruno Es la primera vez que se hace Pero o sea Me refiero a esto Pues con este equipo Joven Siempre le damos nada Siempre Y ahorita viene Yarmacán Que es un partido Que todo el mundo De nosotros Estamos esperando Fue el equipo Que nos desnudó Totalmente En la tercera división Fue el equipo Que nos hizo ver La verdad Nos metieron 20 goles En el primer tiempo Por obra de Dios No Porque Dios dijo No Pero realmente Nos vimos muy mal Muy mal Y esa revancha deportiva La tienen los muchachos Muy presentes Para el domingo El partido va a ser distinto Pero no Saludos No los conozco Su hijo está con nosotros Sí hombre Este Ya llegó El perdido Juan Carlos De allí Saludos para el profe El mejor DT Que he tenido Muchas gracias Este Fíjense Quien se vuelve a comunicar Con nosotros Gracias Busty Tillman ¿Te acuerdas? Sí Como no Tronco Debate Campeón con los Almecas Él está allá Por la Florida Estados Unidos Y este Y siempre está pendiente De nosotros Esperemos que algún día Venga O que la directiva Al tener este contacto Pudieran enlazarlo Y decir Ven para acá Porque este Que le paguen Todos los gastos Hombre Si viene el dueño De Valdés Este que fue campeón Imagínate nada más La presencia De Rusty Tillman En un partido De los Contra Diablos Contra Tigres Este En el Parque Centenario Diciendo Vendrá Una de las imágenes Más Importantes Del título Del 93 Porque Claro que fue Honor a quien honor merece Sí Honor a quien es Rusty Tillman Dice que la palabra Reconocer Se escribe El derecho Sí verdad Eso es bueno Alberto López Vidal Dice Ya llegó el perdido Saludos Muy bien Marco Antonio De Riviera Provincial Jerónimo De ya de Manguito Juan Sulbarán Antonio Monterde Antonio Monterde Sí Otro Juan Sulbarán Saludos al profe Cando Contreras Desde Pichucalco Chiapas Juan Ramírez También nos mandó saludos De Tampico Un amigo Fíjate de la primaria Ya está el viejito Ya debe estar el viejito Juan Tosca También Fernanda Carvalho Un saludo A Fernanda Carvalho Y muchas gracias Por todas las atenciones Allá En Emporio Brasil Que lo invito a comer Emporio Brasil Dice Buffet excelente Muy buena persona La señora Tipo espadas Nuestra especialidad Tipo espadas Ahí Y Pues un Buffet de carnes La picaña Está Pero bueno Ana Ruth Yo amo al 52 Ana Ruth ¿Quién es el 52? A ver Este Rubiciela Jerónimo Saludos Juan Carlos Y el profe Cando Diego DLC Hugo Álvarez ¿Te acuerdas el huevo? Está en Cancún ¿No? Sí En Cancún juega con un equipo Que viaja a Latinoamérica Sudamérica Sudamérica Saludos al profe Cando Saludos a Hugo Campeón Mi mejor goleador Que he tenido Sí De los mejores goleadores Y su hermano Diego Este Diego DLC Me dirijo A la A la charanga Únicamente Pero un profesional En todas las canchas Donde se para Que siempre andas en la charanga Y Gonzalo Sánchez Dice Saludos al profe Y a ti Juan Carlos Gracias De arriba Sefórico Podrilos Trabajando bien Ahí está la gente Está pendiente De ti Del equipo Este Va a venir Luisina El viernes Si es que tienes que Que lo supere No tengo Fíjate que Siempre que hablo Con Luis Cuando jugamos Tú sabes que Me dio la oportunidad Profesional Lo que queda Lo que pasa en el partido Y se queda Lo que diga la gente Porque es su bronca O sea Yo tengo muy buenas relaciones Con el profe Nunca Nunca he sentido Envidia Coraje Por él Todo lo contrario Cada quien Hace su lucha De la mejor manera Que se puede En buena liga Cuando uno Se es profesional Trata de De hacer las cosas De la mejor manera Porque si tú te pones a Hablar más De la otra persona No sabes el día Que te toca Por ejemplo Si como entrenador Uno tiene la pierna Un pie adentro Un pie afuera En cualquier momento Te pueden dar las gracias Y no pasa nada Ya me ha pasado Y ahorita Que está teniendo Una exitosa temporada Esperamos que siga así Si no somos nosotros Al menos ellos O sea Por ese lado Juan Carlos ¿De que los vamos a ir a ver Los vamos a ir a ver Ah no Y por ese lado Créeme que jamás Me voy a sentir Este Envidioso O receloso Por lo que está haciendo Lo que te pasa en la vida Es porque lo estás trabajando Muy bien A los amigos de TV Hispana Y de todas las redes sociales Y Juan Carlos Medellín Cano Les saben El viernes El programa es a las 12.15 Del día ¿Por qué? Porque Ya cuando Cogimos esta barba De 11 de la mañana A 12 Hay un programa Médico Ya en ese horario Los viernes Entonces Hay que respetar En este caso El que llega primero ¿No? Respeto Y este Pues ahí está Algo tan simple Que en otro lado No se hace Pero bueno Este Prefieren borrar Todo lo demás Para Ya platicar La historia Dice Ana Ruska El 52 Dice Es el mejor arquero Sergio Atentamente Atentamente Dice Su madre Muy buenas personas Ya si no lo quiere ella Estuvimos en su casa Estuvimos en su casa Ahora en diciembre Que hicimos una reunioncita Para los muchachos Y la amabilidad Pues de la familia De ellos O sea Lo palpas Pues lo sientes No es de que Llegas a alguna casa Y te sientes Están fingiendo Acá Ay que bueno que viniste No pero acá Muy este Muy natural Muy La verdad que le agradezco A la señora Muy buena persona Su hijo Mira es un tipo Que Que ni se esperaba Ser profesional En ningún momento Y el muchacho Créeme Entrena Con mucho Puede ser el que Él sea el portero El próximo torneo Ya directamente Titular Pues ahorita Estamos bajando Al de segunda Pero Él está Mejorando muchísimo Sergio Ahí está Ignacio Sánchez Gómez También Estuvo por aquí Muy bien Este Así que recuerden En TV Hispana Próximo viernes Será el programa A las 12.15 De la tarde Mañana Otra vez a las 12 Tenemos la incógnita Que nos han confirmado De entrevista Pero Ya le vamos a A ver O el tema Que vamos a tocar Es muy posible Que ya Martín Padrón Se anime a venir Tiene tres días Que ha amenazado Con estar aquí Pero ya sabes Que ese panel Está hace temprano Yo creo que ahorita Estará bostezando Viendo la primera luz De este día Pero bien Cando Viene un calendario No fácil Este Creo que Te tocó ser Visita ¿Verdad? Este Ahora reciben Sí Recibimos a Yarmacal 24 Domingo Sí Y el lunes 25 Juega La serie A Que es América Cocodrilos Los invitamos Ojalá y vaya Mira Sigo insistiendo Juan Carlos No podemos permitir Que el equipo de segunda Se vaya No lo podemos permitir Esa es la idea Créeme que tenemos Unas relaciones Magníficas Con Con los profesores De segunda Estamos a sus órdenes De ellos Sé perfectamente Que ellos están En el escalafón Arriba de nosotros Y tenemos a su disposición En todo lo que podemos Ayudarlos Y apoyarlos Con los muchachos Que nos piden Pero no podemos Dejar que el estadio No asista a la gente Vino Irapuato Líder general ¿Cuándo lo íbamos a ver? Y la verdad Que es lamentable Ver Es que se le ganó Además No sé cuántas personas Verlas O sea Hubo más al día siguiente Hablamos de fútbol Pero Hablamos por lo que Escuchamos O lo que decimos Pues realmente Yo creo que si viniera Tuviéramos una primera edición Veracruz Por decirlo así Tampoco llegaría A la gente entonces No Y porque Sobre todo Porque también Valga lo que voy a decir Valga lo que voy a decir Los hemos malacostumbrados A regalar el boleto Pero ni así Pero ni así llegan Ni así van Vienen por el boleto Y luego no van Tú sabes la historia De León León donde se fue Se desapareció Regresó De una segunda Y ahí se fue Pero es cuando la gente Se mete con un equipo Que tenga una idea Amamos a la América El Cruz Azul La Pumas Al Real Madrid El Barcelona Pero dime Que identidad tenemos Con el equipo Nosotros aquí Con el Mecas de Tabasco Cuantos jugadores Tabasqueños hay Ahorita hay firmados Son varios Ojalá y Dios quede Pero yo quiero ver Tres, cuatro jugando Si Que estén titulares O sea que estén jugando Al menos dices tú Vamos a verlo Pues ahorita Nada más Oclamas y Delgadillo Pero son los que Pero vienen por otro lado Ya no salieron de aquí Ah no, no, no Pero son de aquí Entonces A mí me da cuenta Tenía una charla Con el profe Raúl Arias Imagínate Si Diego Léndez Espera hasta que Hay equipo de Primera división aquí Gallardo Ah Tuve una charla Con el profe Raúl Arias Muy pocos Lo conocen De los jóvenes Pero los antiguos Sabemos quién es Raúl Arias Fue seis veces Campeón De fútbol mexicano Y aparte Es tercer lugar Mundial De club Ganándole al Real Madrid Y empatándole Al Manchester Y no O sea Y él nos dijo Yo sé que somos Extranjeros En esta tierra Pero la ciudad Está esperando algo Pues sí La ciudad espera algo Algo que lo haga Que la convierta En algo distinto Aquí yo quiero pensar Y disculpas Por lo que voy a decir Pero no han sabido Vender a Raúl Arias No lo han sabido Es que lamentablemente Te voy a repetir Ya eso ya no está En nosotros Pues mira Sí los directivos Cuando te imaginabas Que tuviéramos una charla Con ese señor Nunca Nunca Y sin embargo La amabilidad de él Créemelo Y te abre un panorama Impresionante O sea El tipo Sabe lo que está haciendo Sabe lo que habla Sabe en qué lugar está Que no tenga el apoyo Porque no conoce Es extranjero Así lo digo Adrián García Arias ¿Quién es? Fue tras ese campeón De fútbol mexicano Con Toluca O con los mejores En Toluca Entonces Y no sirve Y no sirve Y es malo Y ya no se le aprendí De Adrián Sí Se fueron todos los refuerzos Y mira Y hablando con el dueño Del equipo Dice Quiero que haya más tabasqueños Quiero que este equipo Haya más tabasqueños Y me dijo Yo le hice La pregunta ¿Se va a quedar el equipo? Sí, sí se queda Me voy primero yo Antes que se vaya Y quiero más tabasqueños Así te lo cumplió Que ya se fue Pero regresa Pero este ¿Cómo se llama? Tenemos Serie A Sí Y ese es el objetivo De ustedes No los que vayan abajo Llegar a esa Serie A Sí, ¿sabes qué? Hay cuatro muchachos Jugando en Zaguayo ¿Sí? Hay cuatro muchachos Yo sé los nombres Pero no lo voy a decir Hay 12 jugadores Nada más en ese equipo Bueno, pues allá está Pablo El que estuvo Con un poco Está Pablo Rodríguez Está Jonás Pérez Que creo es el monkey Está Roberto Que es el portero Y no me acuerdo Ah, y Memo Reyes ¿Y quién cree que los colocó? Luis Alcántara Bueno Pero ya los dejaron botados Sí, no Ya Me habló Jonás y me dice Profe Quédense Acá no van a hacer nada El que va caminando Después de la tormenta Y va viendo Ah, esto sí sirve O sea Pero ve Cuatro tabasqueños Buscando Y uno que fue campeón De fútbol mexicano En la segunda vez O sea Buscando un sueño Así es Porque acá no hubo cabida En este momento Entonces Yo se los digo A los muchachos Que están Ustedes se levantan Agarran el tramboy Y llegan al estadio Aquellos muchachos Donde están comiendo Lo que pueden Y se están aguantando Porque Sus sueños Esos O sea Eso los alimenta No es fácil No son Diego Laine No son Gallardo No son Cuántos No sé Che Hay que Che Hay que pedalearle Para llegar Por eso Muchos jugadores Cuando están En los más altos Dicen Es que se volvió Tonto No Es que él sabe Cuánto El de ustedes Que se fue Con Con el América Ah pulido No pero hay un jugador Pulido Es igual Que es de frontera Creo Alexis Si se llama No sé Que Jugaba en Acapulco Y lo vieron jugar Y lo mandaron A la sub Ya metió gol Creo con América Bueno y ahora Y ahora De ustedes Fue otro Que Iba igual A la sub Ya lo vamos A averiguar Bueno recuerde Que estamos a través De TV Hispana Y todas sus redes sociales Y a través de Juan Carlos Medellín Que no me olvide Uníquense con nosotros Mándanos comentarios Todo lo que usted quiera Para que así Pedro dice Emilio Augusto Pedro 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 Es de ahí De frontera De frontera Muchachillo Buscó su sueño Igual No tuvo cabida acá Y ahorita está en América Dice Pedro El de Cárdenas Ese es el portero ¿No? Portero Que por cierto Este De este Otro ¿Cómo se llama? Tu preparador de porteros Ah Antonio Monterde Monterde Su hijo La está sufriendo Igual terrible Le está yendo No como él Había pensado Siendo un gran portero No, no, no Es un gran portero Tenía mala suerte Para que un entrador Te diga Ven Quiero hablar contigo Hijo No te gusta Ni un minuto Si quieres Te puedes ir a tu casa O te quedas a entrenar Pero yo no te voy a usar Entonces El muchacho dice No papá Me voy a quedar a entrenar Voy a trabajar Porque yo quiero esto Si yo no supiera Que no tengo la capacidad No me quedo Ahora puedes decir A veces ¿Por qué nos portamos Contra los jugadores Que vienen también De fuera a veces? Como le digo A los de segunda Ustedes tienen que venir A mostrar la diferencia Si no ¿Para qué los quiero yo? Claro ¿Sí me expliqué? Si tú no me muestras Diferencia Es tan simple Muy bien Vamos a la recta final Ya del programa Regresamos con el equipo Sefórico Podrilos Están trabajando Intensamente Tú no te haces cargo Ya de lo que es Sefórico En este caso No, no Es el profe Marco Hay un grupo El profe Marco El profe Tony Y el profe Mario Están en el Sefórico Muy bien Le ha surtido O le surten Jugadores Precisamente Esa escuela Que fue la base Para que naciera Sí, sí, sí De hecho Nosotros tenemos Digo El que acaba de debutar Ya dos Sefórico Han debutado Con el equipo Uno está jugando Más regularmente Le deseo Al contador Que no tenemos necesidad De hacer Para el próximo Torneo Un escauteo Con los menores Y ahí los tenemos Cautivos En el Sefórico Entonces Es la estructura Nosotros tenemos Que trabajar Ellos tienen que trabajar Para la tercera Y la tercera Para la segunda Porque tenemos Ese convenio Entonces La idea es que Varios jugadores Nosotros De todos los 99 Pues pasen a la segunda Ojalá y se dé Ojalá y tengan Esa oportunidad Y bueno Y que el equipo Vaya creciendo Igual también Eso es importante Entonces Lo que Lo que resta De lo que es La campaña Será para tratar Lo más decorosamente Posible Terminar el torneo Porque si está Complicada la calificación Sobre todo Porque son 4 Son 12 puntos Medellín Y tú sabes Que en un abrir Cerrado Ojo En 3 partidos Esto puede cambiar No sabemos Pues O sea Lo mejor Es ir partido A partido Porque Podemos ganar El domingo Pero ganan Todos ellos Igual Y seguimos igual O podemos perder Y pierden todos O ganamos Y pierden Entonces Ahí es donde Empieza El ajuste Aquí es hasta Que ya no tengamos Matemáticamente Ninguna posibilidad Mientras seguiremos Luchando por alcanzar La calificación Eso queda claro Pues Muy bien ¿Cuál es el local El domingo? El domingo A las 3 de la tarde Y al Macán Y al Macán El que los desnudó De Ogacho Te lo estás esperando Este partido No, no Si Sabes como soy yo Así Si Nos dijeron ver mal Esa vez el contador Paró como 20 veces Y el autobús No lo digería Y perdimos 3-0 Pero hubieran sido 30 Fácil Fácil Sí Están así Yo nunca te había visto Un equipo así Y no fue futbolísticamente Es que nosotros No corríamos Nosotros gateábamos Los muchachos volaban ¿Te acuerdas una vez Que dijo El Manchester Sacó un Ferrari Y nosotros un Volkswagen Pues nosotros traíamos Un triciclo Eso es Apache No veíamos por dónde Este Recuerde que estamos A través de TV Hispana Quiero que usted Se grabe muy bien Esa dirección Para que en el Facebook Nos ubique Aparte de TV Hispana Está en Periscope Y todas las redes sociales Que usted Se pueda imaginar Y a través de Juan Carlos Medellín Cando todo esto en Facebook Para que usted Pueda estar con nosotros Y ser parte De estas pláticas Que tenemos Hay objetivos Muy bien marcados Y muy claros Dentro de esta empresa Que es TV Hispana Por la cobertura Internacional Que se tiene Los alcances Yo soy internacional Tú eres internacional Claro que sí Siempre lo ha sido De una u otra manera Soy el más internacional De atrás Así es De atrás El que sale más Al centro Y a otros lados De otras colonias Y este Y en este caso Habría que decir ¿No? Que nosotros Toda esa gente Internacional Que nos ve Pues queremos Que sepan Lo de nosotros O sea A mí me encanta Hablar de Lo que pasa En Tabasco Desafortunadamente Para muchos Afortunadamente Para otros Yo siempre tomo Mis Mis estándares Que por ejemplo Es ¿Quién puede hablar Mejor De Del fútbol Mexicano? Los que lo narran Y los que lo viven Y los que Se topan Se tropiezan Con el Con el jugador Con Iñán Con los entrenadores Son los que pueden hablar Así es Cierto Una vez me dice un amigo Oye Checa lo que saqué En internet No pues que Osvaldo Sánchez En el partido Que hubo balazos Que su familia No me dijiste nada Que no sepas Si me hubieras dicho Que después de ahí Osvaldo Sánchez Se llegó a comer a su esposa Para que se tranquilizara Entonces tú ya me pones Una historia diferente Porque tú la viviste Me dijiste lo mismo Que todos han dicho Entonces Yo les quiero decir A todos Los que no ven Los que no viven Y que es el deporte De Tabasco Y además Invitaros a que conozcan Nuestro estado Que está Esplendorosamente bello Y tenemos lugares preciosos Para poder Este Para poder visitar Y no se van a arrepentir Y sobre todo Ahorita que somos El tema de todos los días Porque Tabasco Ya dejó de ser un edén Ahora es el paraíso Del mundo Me canso Me canso Que sí Así es que ya lo sabes Agradezco a Chevo La asistencia en la producción A Jerry En la cuestión técnica Muchísimas gracias A ver Si o este Si no mande saludos Lo linchan A ver Un saludo para Mis amigos en Atasta A Lenín Si no Si no No hay lugar En la banqueta Ya lo sabes Que es de banqueta A mi esposa A Jane la amo mucho Hemos tenido algunas diferencias Pero Yo sé que Ella sabe que la amo Y quiero Estar bien con mi familia Estamos muy bien Ahorita con mis dos niñas Ariana y Daile Con Gillo Que lo fui a ver una final Y la perdió Y ya tengo una nietecita Río también Que ya De abuelo Bueno este Vamos a comprometer Aquí a A tu esposa Para que se contente contigo Les gustan las enchiladas De mole Este Chevo Jerry si Bueno La haces excelente Ya está Ya la estoy comprometiendo Ya por favor Así que ya saben Ya nos vamos Recuerde que TV Hispana Y Juan Carlos Mejín Cano En Facebook Y todas las redes sociales Les tienen lo mejor Del deporte tabasqueño Aquí precisamente De lunes a jueves A las 12 de la mañana Los viernes 12 y 15 del día Por ser Otro programa Que está ya ubicado En ese horario Así es que recuérdalo Ya nos vamos Gracias Cando Gracias El saludo está listo Esperemos que las enchiladas También Ya nos vamos Gracias Mañana no sé De veras que vamos a tener Porque estoy Todavía confirmando La entrevista Pero Si no hay De todas maneras De algo vamos a platicar No se olviden Bye Hasta mañana TV Hispana Presentó Esta fue una producción De TV Hispana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.